Hola, soy David Ochoa y les traigo un unboxing muy esperado. Ya me habían preguntado, ya estábamos esperando y ya llegó la bocina Move de Sonos. Vamos a ver qué trae esta caja. La bocina Move de Sonos es la más nueva. Se acaba de lanzar hace unos días y les quiero enseñar qué tiene esta caja. Ha causado mucha expectativa porque es una bocina que se puede usar de manera portátil. Sonos trabaja siempre con el Wi-Fi, pero esta además tiene Bluetooth. Si se fijan acá abajo está la base, esta es la bocina y acá nos muestra cómo se puede llevar. Tiene una agarradera y se puede llevar a la playa o al patio. Y esta bocina pues tiene características que le permiten dar muy buen audio en interiores o en exteriores. Aquí está el empaque que nos va a decir cómo configurarla. Y acá está la bocina. Sonos siempre hace empaques muy bonitos. Entonces tenemos, ay fíjense, tenemos una bolsa para que la puedan ustedes llevar. Eso está padre. Move. Esta bolsita les va a servir para cuando quieran llevarla. Esta es para usarla en su casa u oficina. Qué bonita está. Y llevarla en el momento que necesiten a algún lugar. Ahí está. Acá tiene el arreglo de micrófonos. Porque tiene acceso a asistentes de voz como Alexa o Google Assistant. Tiene acá sus botones, tiene controles, controles táctiles. Esto es para avanzar, volumen. Pero ya saben que todo Sonos lo maneja desde su app. Entonces aquí está la manera de agarrarla. Es muy, muy ergonómico, muy fácil. Está un poco pesada, pero este, esta asa, este diseño de asa, hace que no sea muy difícil. Pero, ¿qué más tenemos? Los botones de configuración y de cambio para Bluetooth. Les decía que esto funciona en Wi-Fi. Y hay que configurarlo en Wi-Fi. Pero, cuando lo van a sacar, pues obviamente toma la señal del Bluetooth de su teléfono. Entonces aquí hacen ustedes el cambio si lo quieren hacer manual. Y la parte de abajo, pues acá tiene los conectores para la batería. Vamos a ver dónde está la base cargadora. Esta es la otra caja que nos faltaba. Y vamos a ver qué tiene. Aquí está. Un cable de corriente, un cable largo y ya después la base. Ahí está. Esto lleva la corriente. Aquí están los conectores. Y entonces le buscamos un lugar, la conectamos a la corriente y ponemos la MUF sobre la base y ya se pone a cargar. Ya que está cargada, la configuro, funciona normal con el resto de mis aparatos, ya sea que tenga yo otros onos o manejándolo con la aplicación. Y me la quiero llevar al jardín, al patio, a la alberca, a casa de mi amigo o de mi amiga. La levanto, me la llevo y se conecta por Bluetooth a mi teléfono y de ahí es de donde le voy a estar mandando la música. Es la Sonos Move. Ya está por llegar a México. En cuestión de unos días, una semana más creo. Ya la van a poder ustedes encontrar en tiendas departamentales. Y ya para terminar este unboxing, quiero únicamente para que tengan ustedes una noción del tamaño, quiero compararla con la Sonos One. Esta es la Sonos One. Sonos Move. Sonos One. Entonces, si ustedes recuerdan el Play One que ya no existe y que lo sustituyó el Sonos One para que se den una idea del tamaño de Sonos Move. Un poco más grande. Y si el plano no tiene ni idea de cuánto miden alguno de los dos, pues les pongo aquí un teléfono con pantalla de 6 pulgadas. Para que se den una idea. Es la Sonos Move. La bocina portátil de Sonos que ya está disponible, ya casi va a estar disponible en México. Y este fue el unboxing para Byte Podcast.